La vaca Lola, la vaca Lola El tío Darío, aquí es el tío Darío Leche fresquecita, ya sabe, para el yegur, para el queso Vamos a hacer algo, ya no tocaba, está cargadito Mira esta vaca ¿Cuántos tarros de esos sabes acá esta vaca? Un tarros, dos tarros ¿Esta? Un poquito nomás Un tarrito de este Depende de la vaca Claro ¿Este maestro? ¿Todas las mañanas haces eso? ¿Solo las mañanas? Todos los días ¿Pero solo las mañanas? Claro, solo las mañanas Mañana va, a ver si vengo a sacarle leche a esta vaca ¡Vamos a sacarle! ¡Ja, ja, ja! Suelte Mi ternerito Aproveche, aproveche Ya pensé que era sin leche Vamos con otra más El ternero ni cojo el ternero Antes que te le lleves la leche Se peguen las últimas mamadas Hablando vulgarmente Los últimos toquecitos Aproveche, hijo Que el tío Zenón Digo el tío Darío Aprendele a la tía Acá está la tía Alguna entrevista ¿Qué pasó, hijo? A mi va a ir a bajar un poco Está bien encantado Le cortaste notas Ya conoce las vacas Cuidado Ahí está Va avisando ya Nada pasó Estoy dándole el apoyo Muy lindo, muy lindo Y bueno Puedes ir a dejar la leche acá De la vida del vaquero La vida del granjero El hacendado Del ranchero Nos vemos para la próxima Goodbye Suscríbete Grupo Caña Manavita Y síguenos Escuchando nuestra música Bendiciones Como un poco Abayamos Aprende Aprende Comienza Aprende